Bueno estamos aquí en tren delantero y frenos Jonathan, en este momento estamos viendo un Renault Megane, un carro de moda, un carro que lo pide mucho la gente porque es una belleza de carro, una lindura, aquí le estamos, le hemos desmontado el Buster para hacerle una pequeña reparación, hacerle mantenimiento, y por acá también tenemos al técnico Hyder, está aquí desarmando las bandas, está aquí desarmando las bandas, vamos a hacerle frenos, hasta ahí está en la parte de atrás, ya estamos desarmando las bandas, vamos a cambiarle chupas a esta nave, aquí tenemos ya desarmado por este lado, lado derecho, aquí vemos las bandas, están extremadamente gastadas, tiene jugo de líquido por las chupas, vamos a cambiárselo, a organizarle bien el freno, el Buster y los frenos traseros, y yo voy a encargarme de cambiarle las pachas de las bobinas de encendido, estas pachas molestan mucho, estas pachas como trabajan encima del motor, el calor las tuesta y se daña mucho el pin, y cuando el pin se revienta, este pin se revienta, cuando este pin se revienta, pues ya no hace conexión, ya no conecta a donde va, aquí en la boina, ya va aquí en la boina, aquí tiene un pincito, aquí si lo alcanzan a ver, aquí tiene un pin donde ya conecta, y aquí podemos apreciar la vieja, de aquí está la vieja conexión, está vuelta nada, está todo esto, sabe, que se ha dañado, entonces ya no tiene como engranar el pin, entonces ya fácilmente se salen, y empieza a fallar el motor, entonces pues me han encargado de cambiarle las pachas de las bobinas de encendido, entonces vamos a empezar, vamos a arrancar con la mano de ahora, vamos a instalar las pachitas, entonces ya saben, que en tren delantero y frenos Jonathan, vemos su motor, su problema de inyección, vemos su carburador, sus sistemas de gas, y estamos para servirle, espero tengan un plácido día. Gracias.